Bueno, siempre es grata la presencia de nuestra queridísima Juana Núñez, quien viene a aportar importantes temas que tienen que ver con la relación de pareja, la sexualidad y todo lo que le incumbe a nuestra gente que siempre está en sintonía con este segmento importantísimo. Juana, qué bueno es tenerte una vez más en nuestro espacio, pero sobre todo saber de que tú manejas estos temas al dedillo y que tú te lo gozas. Y me encantan, que me encantan, sí, me encantan. Mira, tú sabes que tú dices las relaciones de pareja, tú sabes que a mí me encantan las relaciones de pareja, pero hay que aclararle a nuestros amigos televidentes que lo que vivimos en una relación de pareja lo vivimos en todas nuestras relaciones. Así es. No nos duele igual porque en la intimidad el sexo, señores, llama a la gente. Es la fuerza que mueve al mundo. O sea, que no se puede vivir sin sexo. No es que no se pueda, es que el ser humano le presta mayor interés por el placer que genera. Y el cerebro libera muchas hormonas de felicidad, de vinculación a partir de la sexualidad o del placer en la intimidad. Y esto hace que hagamos de todo para estar con nuestro ser amado. Así es. Ahora, hay que tener pendiente que siempre nos relacionamos desde nosotros mismos. Así es, así es. Bueno, mira, a mí me ha llamado mucho la atención algo muy popular que se comenta mucho en las calles y es que la gente por lo regular siempre dice que cuando a una persona le están poniendo los cuernos, la última que se entera es a quién se lo están poniendo. Eso es verdad. Como que el barrio entero siempre hay un bochinche, pero tú no sabes lo que le está pasando a fulanita. Y entonces a la que le está sucediendo como que ella está ajena en el mundo. Mira, aquí hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Lo primero es que cuando la infidelidad es de un hombre, los hombres tienden a protegerse entre ellos y se le oculta a las mujeres estas informaciones. Dos, para que haya una infidelidad, tres participan en ella. Tres participan. La mujer, la esposa, el esposo y la susodicha vinculada o el susodicho vinculado. En este caso estamos hablando de un hombre infiel. Entonces, ¿qué ocurre que conscientemente la mujer probablemente no lo sepa? Inconscientemente ya ella sabe todo lo que hay. Óyeme algo, me llama mucho la atención porque tengo otras informaciones por ahí de psicólogos y de otros expertos para ti. Porque hay como unas disyuntivas, la gente se pregunta, ¿será este, será el otro? Sí. ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Los hombres son más infieles porque la necesidad sexual de los hombres es más elevada. Ahora, actualmente los estudios revelan que el crecimiento de la infidelidad de las mujeres ha sido mayor que el de los hombres. ¿De la pandemia para acá? No, de hace unos años para acá. Hay dos factores que debemos tomar en cuenta. Uno es el permiso que estamos teniendo las mujeres, que nos estamos dando. La permisibilidad que tiene la sociedad, que también nos está empujando a sentirnos iguales y también estar en la búsqueda del dinero hace que el deseo sexual crezca. Y el otro elemento que debemos tomar en cuenta es que los hombres han tenido un poco de miedo a relacionarse con cualquier mujer porque como las mujeres están más dispuestas, esto, señores, todo en la vida genera un equilibrio. Pero claro. Cuando ellas están más dispuestas, más atrevidas, las mujeres ahora buscan sexo casual que antes no lo buscaban. Era ocasionalmente que una mujer podía decidir, siempre eran un poco más cuidadosas. Ya no es, eso no existe. Entonces, ahora los hombres han aprendido a manejarse mejor y dicen, espérate, yo voy a ir con más cuidado. Espera, no puedo andar con toda la sea latinaja, como dicen en mi campo. Déjame cogerlo suave. Y esto hace que las mujeres tiendan a estar siendo más infieles que los hombres. A nivel natural de siempre, los hombres son más infieles. Así es. Mira, yo leía recientemente un estudio que se hizo en los últimos dos años. Hay un incremento de los divorcios en la República Dominicana y el mundo, fruto de la pandemia. Sí. ¿Cómo explicar esto? Mira, en la pandemia hizo que cambiáramos de hábito de la noche a la mañana. Sí. El ser humano no puede estar encerrado. Si tú quieres hacerle daño a un ser humano, enciérralo. O sea, cuando se atenta con nuestra libertad, se atenta con nuestra salud mental. Y esto influyó. ¿Qué pasó aquí? Las mujeres se vieron en riesgo porque, y mi nutrición, y mis hijos. ¿Y qué vamos a hacer con la comida de la casa? ¿Y qué va a pasar con esto? Esto genera miedo, genera estrés, desesperación. Ante esta situación sumada, todo lo que tenía que ver con el contagio, con toda la inseguridad que nadie sabía lo que iba a pasar. Ese nivel de incertidumbre hace que estemos emocionalmente atacando. O sea, mira, tú vienes a hablar cualquier cosa y yo me disparo. No es que yo estoy en contra tuyo. Es que tengo tanta situación emocional que me estresan que te vuelvo encima por cualquier cosa. ¿Qué ocurre aquí en el caso de los hombres? Entonces, ¿con qué yo voy a mantener esta familia? ¿Qué yo voy a hacer? Ahora todo cambia, los precios se están subiendo, no tengo trabajo, me suspendieron, no sé qué voy a hacer. Y si tú eras chiripero. También. Todo se cayó. Exacto. Entonces, el nivel de estrés hizo que tanto hombres como mujeres chispearan, por decirlo de una manera dominicana muy chula. Entonces, todo el mundo estaba con el miedo a flor de piel y esto desbordaba la rabia y no permitió, porque no se nos preparó, todo el mundo estaba enfocado en meternos todo el miedo posible y nadie en calmar a nivel emocional para que la gente encontrara recursos de cómo manejarse internamente. A esto le vamos a sumar entonces la falta de libertad que te hablo y la convivencia encerrados todos en la casa. Así es. ¿A qué nos enfrentamos? Imagínate. Una guerra. Es una bomba de tiempo. Exacto. Pero no solamente se incrementaron los divorcios, también debo decirte que ese mismo estudio arrojaba de que los embarazos se incrementaron en la pandemia. Claro, claro. Había que buscar algo que hacer, había que buscar por dónde lidiar con las emociones. Sí, sí. Oh, mira, él se puso rojito. No, pero no, lo que pasa es que imagínate, imagínate, a más tiempo con tu pareja, imagínate, cuando tú tienes un ejemplo en un poste de luz, dos cables sueltos, si hay una brisita y se van topando, comienzan a chispear. Sí, claro. Así mismo pasa. Mira, de verdad, el ser humano tiene una necesidad de lidiar con las situaciones difíciles. Aquí se da el caso, cuando muere alguien en la familia, nacen niños, porque la naturaleza busca cómo multiplicarse inmediatamente. Estamos encerrados, tenemos que lidiar con todo este miedo. La misma naturaleza buscando una forma de supervivencia y de mantenerte vivo hace entonces que los encuentros íntimos se aumentaran. ¿Por qué a propósito que tú hablas de ese tema, Juana? Y sumándole también a los muertos, ¿qué hace que la gente se multiplique más rápido también? Por a propósito de los muertos, me llegó a la mente preguntarte, ¿por qué hay gente, un ejemplo, que dicen, pero es increíble, inclusive familia. Nosotros solamente no vemos si se muere un familiar. ¿Se encuentran en los velorios? Sí. La gente como que no busca a la familia. Hay muchas personas que no buscan a la familia. Sucede eso casi siempre. Hay que esperar que se muere un familiar para tú y yo vendernos en un velorio. Yo escucho eso dentro de mi familia cada rato. Ah, pero al fin te vi. No, la última vez que te vi fue en el velorio de qué sé yo quién. En la vela de qué sé yo quién. O sea, se da mucho. Y es que cuando las familias van creciendo, se van ocupando en otros asuntos. Tú no tienes el mismo tiempo de participar con tus primos y amigos. Claro, claro. Cuando tú eres 20 añero que ahora. Sí, sí. El nivel de compromiso, el nivel con los hijos, las ocupaciones sociales, ya hacen que tú tengas que desligarte un poco. A veces te mudas. Hay también gente que tienen dejadez, que no buscan a nadie, porque hay gente que no tienen relaciones humanas y no buscan a nadie. Sí, sí. Y entonces uno se encuentra como en esos momentos especiales. Y aquí podemos nosotros aportar por lo menos la motivación de esas relaciones que son sumamente importantes. Miren, las relaciones de familia alimentan la salud. Así es. La alegría y el bienestar, porque cuando yo me junto con mi mamá, por ejemplo, yo me estoy juntando conmigo misma. Ahí están mis genes, ahí está mi ADN, ahí está todo lo que he aprendido. Igual cuando me junto con mi papá, con mis hermanos, son partes de mí, con mis primos. Entonces esas vinculaciones, ese amor, hay que mantenerlo, porque la relación que tengo con mi familia me va a apoyar a tener buenas relaciones con los demás. Y querido Charly, vivimos en un tiempo donde las relaciones son determinantes para el éxito personal y profesional de las personas. Bueno, de verdad que es muy interesante conversar con nuestra queridísima Juana Núñez. Finalmente, no me puedo ir de este segmento sin hacerte esta pregunta. Juana, ¿por qué la gente tú le haces favores, 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 y el día que tú no lo puedes ayudar, tú no sirves? ¿Por qué? La gente es ingrata. Porque no pusiste límites sanos. Te entregaste demasiado y hay personas que se aprovechan de eso. Entonces, cuando tú no pones límites sanos, el otro ya está acostumbrado a tus dádivas. Cuando tú te quitas y empiezas a poner los límites, la otra persona se ofende. Porque entiende que tú no le quieres ya. Pero tú no crees que es una mezquindad de la gente. No, no es una mezquindad. Porque yo no estoy obligado a ayudarte toda la vida. No, entonces... O a ti se te olvidó que yo te hice 10 favores y en el número 11 no te lo puedo hacer. Es igual en todo. No es solamente una persona específica. Igual en la sociedad. Tú eres un hombre de renombre. Tú has trabajado la vida entera. Tú te has luchado por este show de televisión. La gente te conoce. Y llega un momento en que tú te caes. Y toda la prensa viene a hablar mal de ti. Y nadie reconoce que tú tienes la vida entera entregado a tu trabajo, sirviéndole a la gente. Y todo eso. Así es. Es una... Las noticias malas corren más que las buenas. Claro. Porque lo bueno no hace ruido. Así es. Y lo bueno, dice una premisa en periodismo, no es noticia. No es noticia. Entonces, es igual en todo porque así es el comportamiento del ser humano. Y el día que no hay noticia, esa es la noticia. Esa es la noticia. Que no hay noticia. Bueno, qué bueno es tenerte como siempre cada semana en este segmento bien importantísimo para toda nuestra gente. Y de verdad que cada semana vamos a tener la presencia de Juana Núñez. Y estamos trabajando en lo que será el nuevo formato de nuestro espacio de televisión. Continuamos.